de cuatro vientos, bienvenidos, sean de nueva cuenta a nuestra programación, aquí en Cuatro B TV, muchísimas gracias por arrancar con nosotros nuestra semana informativa, pues prácticamente estamos arrancando ya la primera semana del mes de febrero del año dos mil veintidós, muy amables, muy amables por estar acá, les pedimos de favor que si les gustan nuestros programas, denos un like, consulte, vean nuestras páginas, nuestras transmisiones que estamos ya posteriormente transmitiendo después de que estamos haciéndolo en vivo como en este momento, pues se quedan ahí, las subimos a nuestra página en YouTube, busquen por favor Cuatro Vientos en YouTube, ahí tenemos una enorme cantidad de material ya que ponemos a su disposición, cápsulas, reportajes, programas en vivo con entrevistas, también tenemos programas de charlas, de conversaciones, de entrevistas, los noticieros, ahí están, por favor, suscríbase a nuestro canal, denos un like, ponga la campanita para que usted sepa en qué momento estamos subiendo nuevo material, todos los días prácticamente subimos material a YouTube, a nuestro canal, en la internet, y el día de hoy, lunes, amigos, amigas, pues de nueva cuenta regresamos a los programas de diálogos, análisis, información, muy, muy importante, muy trascendente, con este queridísimo amigo Armando Duarte, Moller, colaborador de Cuatro Vientos desde ya, bastantes, bastantes años, siempre, le vamos a agradecer a Armando que esté acá, por esta excelente disposición para estarnos apoyando con sus comentarios, sus análisis, sus críticas, sus análisis, que son, usted lo sabe siempre muy a profundidad, sociólogo, doctor en estudios de desarrollo global, activista social acá, consejero estatal del partido Morena, y precisamente de Morena vamos a platicar el día de hoy, porque el día cinco de febrero, pues hay una asamblea nacional de la base, convocada por la base morenista, porque, pues hay muchas cosas que transformar, que cambiar, díjese, que transformar en el mismo Morena, y esto es muy interesante porque nos encontramos en momentos en que incluso la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Gobernación está llamando a la unidad dentro del partido, fundamentalmente dentro del Senado, para la fracción de Morena en el Senado de la República, y bueno, hay una serie también de personajes que se están moviendo ahí, que están recibiendo ya también mucho repudio, mucho cuestionamiento por parte de la base morenista, me estoy refiriendo al presidente del partido, Mario Delgado, y también por otro lado, pues al senador, al coordinador de la bancada de Morena, ahí en el Senado de la República, Ricardo Morena. Muchísimas gracias, Armando, Valgalicia, adelante. Bueno, pues buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos, ya ha fijado el tema Javier, y ahora que se disculpó el licenciado, el maestro Daniel Solorio no pudo estar, dijimos vamos a aprovechar para tocar el tema lo más a fondo posible, dedicarle más tiempo al asunto de Morena, porque como ustedes saben, pues el maestro Armando Duarte es consejero de Morena, es consejero estatal de Morena, y ya hace unas semanas nos comentó que el próximo cinco de febrero, es decir, el próximo sábado, alrededor de tres mil militantes, algunos muy conocidos, con renombre, famosos, otros militantes de base, pero muy preocupados e interesados por lo que está sucediendo en Morena, y por darle un rumbo más definido, una defensa más firme de los principios que representa Morena, decidieron convocar a una asamblea nacional de Morena, es una asamblea convocada, no precisamente dentro de las estructuras del partido, que el consejo nacional, que no, sino desde esta militancia, dijeron vamos a reunirnos, urge, y tienen ya varias semanas, meses, preparando esta asamblea de manera muy ordenada, con mucha discusión previa, con ponencias que se están presentando, son ocho mesas de trabajo, las que han definido ocho temas, ejes fundamentales, para que los morenistas digan y dejen claro cómo quieren que se defina el partido, cómo debe ser Morena, y cómo deben ser los procesos, tanto internos para la elección de dirigentes de Morena, como los procesos para postular candidaturas de Morena, y esto es muy interesante porque sucede justo, como dice Javier, cuando hay muchos, dicen los rancheros armando muchos fierros en la lumbre, hay muchos temas candentes, que se están ventilando a nivel nacional, porque son repercute todo en la política nacional, de cuestiones que tienen que ver directamente con Morena y su proyecto de gobierno. Así es que adelante, ya no agrego yo más, dinos tú cómo va esta esta reunión, nada más agrego, nada más un comentario, el llamado que ha hecho el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a este, a los morenistas, senadores, para que se actúen en unidad, cuando tienen tantos temas que discutir ahora en relación con las propuestas de reformas, reformas constitucionales de presentadas por el Ejecutivo, y también a los, a Morena en general, para que vaya unida a la elección, a las elecciones de este dos mil veintidós. Adelante, Armando. Bien, gracias, buenos días a todas, todos. Fíjate que, ahorita que mencionas esto del llamado a la unidad, me gustaría tomarlo para hablar precisamente de que esta convención, como se le ha llamado, Nacional de Militantes de Morena, no debe interpretarse como un acto divisionista, al interior del partido, que ya ha habido algunas calificaciones en ese sentido, pero que me parece que o son desinformadas o malintencionadas, porque la verdad es que es una asamblea que se convoca con un interés genuino de discutir ampliamente temas que durante los últimos, ya no meses, años, han venido ocupando la preocupación, la atención de una cantidad muy importante de militantes, me atrevería a decir mayoritaria, de militantes en Morena. Temas que tienen que ver con la democracia interna del partido, temas que tienen que ver con los mecanismos de selección de candidatos, temas que tienen que ver con el rumbo que Morena va a seguir a partir de del momento en que en dos mil veinticuatro concluya el primer sexenio, que espero sea el primero, no el único sexenio de este de esta cuarta transformación, y bueno, lo que vendrá posteriormente. Para esto, evidentemente, habrá que asegurar que la elección del veinticuatro resulte favorable a Morena, que es también otra preocupación. Entonces, tenemos ahí un conjunto de preocupaciones que se han venido debatiendo a nivel local, y a veces debatiendo en espacios no institucionales del partido, por la razón de que Morena atraviesa una crisis institucional, que ya la hemos comentado, vivimos una situación totalmente irregular al interior del partido. ¿En qué sentido irregular? En el sentido de que, de acuerdo con nuestra norma interna, el estatuto del partido, cada tres años, después de la elección federal, debe convocarse al Congreso Nacional, para efecto de que éste haga una recomposición de toda la estructura del partido, la estructura dirigente del partido. Cambios en los comités ejecutivos estatales, en los municipales, en el nacional, en los consejos, en fin, todos los órganos de dirección del partido, deben ser renovados cada tres años. Y la situación es de que ahorita seguimos con las mismas autoridades partidarias del dos mil dieciocho. O sea, ya tenemos, ¿cuánto tiempo? No, no, no las de dos mil dieciocho, las de desde dos mil quince, perdón, desde el dos mil quince. Y prácticamente las primeras autoridades, los primeros dirigentes electos, luego de la fundación ya legal de Moreno. Así es, porque en el dos mil dieciocho se solicitó una prórroga de un año para la renovación de la dirección del partido, porque el dos mil dieciocho se ganó la elección, había que formar gobierno, y había que tener a disposición a todos los militantes para que se pudiesen integrar los órganos y las instituciones de gobierno. Y entonces se decidió solicitar y se aprobó por parte de las autoridades electorales del país, llámese INE, llámese tribunal, una prórroga de un año. Y cuando en el dos mil diecinueve estaba ya en proceso el recambio de los dirigentes, tal como se había autorizado por las estas instituciones electorales, vino una situación interna que propició la, digamos, intervención del tribunal electoral en el proceso interno de Morena, y este se interrumpió por sentencia del tribunal. Y el tribunal dice, este proceso que hasta donde va ahorita queda sin efecto, hágase el nuevo. Bajo estas circunstancias, el problema fundamental fue un problema que no debería de existir en ningún partido, que es el hecho de que Morena no había actualizado legalmente el padrón de miembros del partido, y entonces había una incertidumbre con respecto a quién sí y quién no forma parte del partido. Entonces, primera cuestión, hágase esto y y y y y normalícese la situación del padrón electoral, el padrón interno de Morena, para que se pueda convocar el Congreso. Se viene la pandemia, se viene toda esta situación, que no había posibilidad de hacer reuniones, no no estábamos como partido preparados, como no lo estaba la sociedad, para operar en condiciones de emergencia sanitaria, y entonces se empezó a retrasar, se empezó a retrasar al grado de que el tribunal dijo, bueno, pues no podemos esperar más tiempo, Morena tiene que renovar su su dirección, por lo por lo menos presidente del partido y secretario general. Sí, y como se entra en una confrontación muy fuerte, Armando, que no permitía este ponerse de acuerdo en el método de elección, yo recuerdo que estaban postulando con una gran aceptación a nivel interno a Berta Luján, que era consejera, presidenta del Consejo Nacional, y por otro, por otro lado, pues estaba Jake Cole, Polensky, buscando que el, que ahora si la eligieran, porque había estado como encargada de la dirección nacional, que la eligieran ahora este dirigente nacional, que había por ahí otros candidatos que no se ponían de acuerdo, o que habiéndose puesto de acuerdo en un órgano de dirección de partido, se violentaban estos acuerdos, ¿no? Es que mira, el problema es precisamente que más allá de los acuerdos, la decisión debe ser de la militancia, entonces, si a nivel de las cúpulas no se ponían de acuerdo, eso no era problema, debió haberse convocado al Congreso y que resolviera la gente. ¿Cuál? No, no, no un acuerdo entre tú y yo, que quiero ser y que yo también. No, que, que, que se, se abrieran las candidaturas, que no se tuviera temor a la democracia, que se convocara al Congreso y que el Congreso decidiera. Y tiene razón, además, que ahí no podían hacerlo por la pandemia. Y aparte de eso, por la cuestión del padrón. Teníamos dos elementos, ¿no? Bueno, para no extendernos mucho, porque lo hemos comentado en otras ocasiones, el caso es que Morena, después de dos periodos en que ya se debió haber renovado la dirección, no se ha renovado. Yo soy consejero de dos mil quince, yo debía haber salido en el dos mil dieciocho, y sigo siendo consejero porque no ha habido congreso para elegir a los integrantes del Consejo Nacional, ¿no? Entonces, estamos en una situación totalmente irregular, y esa irregularidad ha contribuido a que el debate interno se dé extra institucionalmente. Se da entre los compañeros militantes de un comité, entre los compañeros, este, que que se reúnen para, motivados por esta situación para platicar el asunto, ¿no? Y entonces, hacía falta que toda esta inconformidad, inquietud, e interés genuino por corregir las cosas y poner la casa en orden, este, se articulara a nivel nacional. Y a alguien, o a algunos, se les ocurrió convocar a una convención, que no es un órgano estatutariamente definido, pero bueno, es el nombre que se le dio. Básicamente es una reunión de militantes, a nivel nacional, y algunos compañeros asumieron, digamos, que la iniciativa de convocarla, ¿no? Entre ellos, compañeros muy destacados, que no ocupan, tal vez, algunos de ellos, otros, sí, posiciones muy destacadas, por ejemplo, entre los convocantes no están ninguno de los presidentes de los, ni del consejo, ni del comité ejecutivo nacional, convocan militantes, ¿verdad? Pero hay personalidades muy destacadas del partido, entre los que convocan, entre ellos, pues ahorita recuerdo yo a Paco Ignacio Taibo, a Salmerón, ¿verdad? Un conjunto de. Enrique Eichemo. Ajá, Enrique Eichemo. Gente muy destacada. Bernardo Batty. De la izquierda y de y de Morena. Entonces, se fueron sumando más personas y parece ser que cuando iban tres mil firmas, bueno, ya se convoca, tres mil militantes de Morena convocan a esta convención. Y va a ser una reunión que va a tener el el propósito explícito de deliberar sobre estas cuestiones, de tomar acuerdos que no son vinculantes, evidentemente, pero que van a contribuir a que el movimiento, este movimiento interno, por la reunión del partido, ¿no? Es en el sentido de unir al partido, no de dividirlo, de unirlo, ¿no? Este movimiento se fortalezca a nivel nacional y empiece a demandar y exigir, pero ya de manera más fuerte, o sea, nacionalmente articulados, a los órganos de dirección del partido, para que convoquen al Congreso. Eso es lo que hace falta, que se convoque al Congreso. Y si para eso hay que actualizar el padrón, que se actualice, pero que se haga. O sea, ¿qué problema puede representar? ¿Verdad? Este, actualizar el padrón del partido. Incluso quiero comentarte que a nivel local ya se está tomando la 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 iniciativa, así como esta, de convocar independientemente de que el Comité Ejecutivo Nacional lo haga o no, pues convocar a los militantes a reflexionar. Fíjate qué interesante hubiera sido que el Comité Ejecutivo o el Consejo hubiesen convocado a esta reunión, una reunión deliberativa. Claro. Es lo que hubiera sido. Excelente. Bueno, no lo hicieron, ok, otros lo hicieron, ¿no? Y qué bueno que lo hicieron. Y entonces, esta, este, este ejercicio, ¿verdad? Este, de deliberación, te decía, va a a fortalecer el movimiento para empezar a exigir al Comité Ejecutivo Nacional para que se convoque al al Congreso, al Congreso Nacional. Y si para ello hay que actualizar el padrón, hay que actualizar. Ya lo estamos actualizando, de hecho, te decía, ¿no? Brincándonos un poco la tranca, a nivel local. Estás visitando a los compañeros este, que que dicen, pues yo me afilié en tal parte, ok, y estamos volviendo a levantar la lista, llenando los formatos de afiliación, ¿verdad? Este, renovando las, reactualizando las actas de los comités, con el propósito de ir haciendo el padrón, nosotros, a nivel de los municipios y de los distritos, para que en el momento en que. Nada, los he visto a ustedes, a varios de ustedes, por lo menos desde octubre, si no es que antes, yendo a visitar a militantes y simpatizantes, astutos, para que remueven su militancia o definen su militancia, para que se afilen, pues, formalmente, y poder, poder tener este padrón. Pero decías tú, Armando, que no se vaya a malinterpretar que esta asamblea no es, este, decisión o de división, este, de confrontación. Sin embargo, este, no se contrapone esto al hecho de que sí es de mucha autocrítica, porque yo estuve leyendo la convocatoria que firmaron estos tres mil militantes de Morena, y en su convocatoria hablan de la necesidad de hacer una revisión de los documentos básicos, la declaración de principios, el programa, los estatutos, redefinir todo esto que debe constituir lo fundamental de Morena como partido, y también hacen una crítica bastante fuerte al hecho, lo dicen así textualmente, que son violados estos documentos internos de manera sistemática y con absoluta impunidad por la cúpula del partido. Dice, los cuerpos colegiados sesionan de manera apresurada y a puerta cerrada, en reuniones donde la reflexión y el debate son desalentados y estigmatizados. Lo que tú dices, no hay un padrón confiable, este, y luego también hablan de la necesidad de definir con toda claridad los métodos de elección, dice, y hablan, algunos hablan de blindar las encuestas, ¿no? Y si se va a elegir a través, a los candidatos a través de encuestas, blindarlas. Bueno, ¿qué es lo que está predominando en cuanto a estas inquietudes de los militantes que quieren ventilar más democráticamente y resolver más democráticamente las cuestiones internas de partido, Armando? Pues mira, este, básicamente aquí es que se haga, se haga escuchar la voz de la militancia, que no se ha escuchado, o que se ha dejado de escuchar, más bien, se ha dejado de escuchar la voz de la militancia. Y entonces esta es una llamada de atención por parte de la militancia para decir, oigan, aquí estamos, pensamos esto, creemos esto, hay que hacer esto, ¿no? En Morena tenemos un principio, en el principio democrático principal, que es de que democracia significa poder del pueblo. Es decir, la gente tiene que mandar y la dirección tiene que obedecer, ya sea la dirección del gobierno, cuando es una elección constitucional, o la dirección del partido. Y lo que ha pasado es precisamente que la dirección del partido manda mandando, no manda obedeciendo. Ahí se rompe ese principio, ahí para empezar, ¿no? Y de todo esto se derivan una serie de situaciones que se convierten en actos violatorios a los documentos básicos porque estos están construidos en torno a este principio democrático fundamental. Si no se observa ese principio, se naturalmente se violan muchos otros. Pongamos el caso, por ejemplo, de la elección, de la 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 selección de candidatos, que es un tema muy este sentido por la base militante. Sí. O sea, la encuesta en el estatuto está considerada como un instrumento complementario. El el instrumento esencial es la asamblea distrital, la asamblea electoral más bien, a nivel distrito, municipio o estado, en donde los militantes se reúnen para elegir a los candidatos. Ahí se presentan los aspirantes, le hablan a la gente y la gente vota, ¿verdad? Y si hay más de, bueno, si no, si no hay un candidato de unidad y hay tres, dos, tres o cuatro candidatos, ¿verdad? Que tengan, digamos, niveles altos de votación en estas asambleas, entonces se someten a una encuesta. Pero fíjate bien, está subordinada la encuesta a la al acto democrático de manifestación de la militancia. Ajá. ¿Y es lo que ha pasado? Que la encuesta ha sustituido los procesos democráticos al interior del partido, se inscribe el que quiere inscribirse, ¿verdad? Y y se pasa inmediatamente sin tomar en cuenta la opinión de la base militante a la encuesta. Así es. Y en la encuesta participa todo mundo. ¿Y qué qué ha pasado? Bueno, yo lo he dicho, ¿no? Las encuestas son un instrumento muy eficaz cuando se hacen bien, ¿no? Pero hay mucha forma de manipular una encuesta. Y entonces, si hay opacidad, yo no digo que se hayan manipulado, ¿no? Pero si hay opacidad, si no se aclaran las cosas, pues, obviamente, queda la duda, pues, ¿cómo que quedó? ¿No se aclaran, Armando? Esa es la situación. O sea, ni los militantes. Esa es la situación. Saben realmente cómo, o sea, los contrincantes que resultan perdedores, yo creo que ni el lado, saben cómo. Y que no, y que no nos platiquen, pues, o sea, yo fui aspirante a la candidatura a la alcaldía de Senada, a la presidencia municipal de Senada, en este periodo pasado. Se supone que debió haber habido una encuesta. Y bueno, yo como digamos, directo interesado en el asunto, pues, debería haber sido notificado. Jamás se me mostró a mí como aspirante la encuesta. Por otra parte, para la integración de los cabildos, está el proceso de la encarculación. Bueno, ¿cuándo se hizo? ¿Dónde se hizo? Aquí, la integración del cabildo en el Senado fue un acto autoritario completamente. Y por ahí la inconformidad de los compañeros. Entonces, todas estas cosas, unas que han hecho. La gente, perdón, Armando, la gente de Morena, dice que en realidad fue el candidato a reelegirse, el presidente municipal en funciones, y dispuesto a reelegirse. Hermoso planilla. Indecidioso cabildo. Entonces, eso es va absolutamente en contra de todo lo que tú has descrito ahorita como el procedimiento para elegir a los candidatos. Sí. Entonces, todas estas situaciones que se dan por esa violación del principio de que quien dirige al partido tiene que hacerlo, obedeciendo a la militancia, esa violación, pues, ha traído como consecuencia todo esto, y una gran inconformidad. Y esta inconformidad ya era imposible que se sometiera, pues, o sea, este, que quedara ahí y que no se escuchara. Bueno, se va a escuchar fuertemente el cinco de, el cinco de febrero, en esta convención. Tiene, no es, como tú bien lo dijiste, no tiene propósitos de división, pero eso no le quita que sea altamente autocrítica. Sí. Y que se señalen los errores y las fallas que se tienen y que se propongan cosas que, que se deben de mejorar. Hay propuestas de reforma al estatuto, que deberán ser consideradas en su momento en el Congreso Nacional, para que este resuelva si se aprueban o no. Pero, por ejemplo, hay un artículo que regula, que establece un principio general para cómo seleccionar, que se debe considerar ese criterio, para seleccionar tanto dirigentes como candidatos. El famoso artículo sexto bis, que se ordenó cuando se aprobó en el 2018, que se reglamentara. Bueno, ya pasaron más de tres años y no tenemos reglamento del sexto bis. Por lo tanto, no se aplica. Y déjala en la indefensión a los que recurren a que se violó ese, 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 ese artículo, porque luego resulta que, pues es que como no hay reglamento, no podemos determinar si hubo violación o no. O sea, ¿verdad? Entonces, es como esas leyes de participación ciudadana que ponen un montón de candados porque la gente no participe, ¿no? Ah, no tenemos ley de participación ciudadana, sí, pero aplícala, es inaplicable. Y esto está provocando un desencanto que se, que crece, que crece, porque en la misma convocatoria para esta convención del día cinco, los convocantes dicen algo que me parece así, un diagnóstico exacto. Dicen, bueno, hablan, se habla de que hay una enorme popularidad del presidente, pero también de Morena. Si se hacen encuestas, por ejemplo, en los lugares donde va a haber elecciones este año, las encuestas favorecen a Morena así en general. Ya luego, después, cuando se ponen los candidatos, a veces eligen con estos sistemas tan opacos, candidaturas que no son las que la gente desea y decae el porcentaje de, 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 de simpatía que puede haber, pero el, en lo que me parece exacto es cuando el diagnóstico que hacen dicen, eh, Morena tiene una enorme popularidad que contrasta con su profunda debilidad institucional, que es todo lo que tú has estado mencionando ahorita, Armando, yo te pregunto, ¿a quién le conviene que Morena tenga esta profunda debilidad institucional? Si no es que a los, eh, grupos que de manera facciosa buscan imponer o sacar adelante sus, eh, sus candidaturas, eh, posicionarse en, en los órganos de, de dirección y, este, y ir trabajando ya desde ahorita en torno a algún personaje que se vaya a querer postular para, para candidato en dos mil veinticuatro. Y esto nos lleva a la necesidad apremiante de que Morena defina con toda claridad ya el procedimiento y la vida institucional que va a respetar en este, en estos meses que quedan para que pueda llegar fuerte a la elección de sus candidatos en dos mil veinticuatro. Hasta ahorita yo siento, Armando, que se han postulado muchas candidaturas, no todas, obviamente hay unas muy buenas, que se han postulado muchas candidaturas que la gente, los mismos morenistas las han respaldado por, ponle si quieres comillas, pero se parece mucho esto a la militancia que había dentro del PRI por disciplina, por disciplina, por no, por no, no fracturar al partido, o en algunos casos como Baja California, por ejemplo, a los electores te dejan en una situación en la que no me gusta el candidato o la candidata, pero no quiero por ningún motivo que vaya a quedar un han ron, o que vaya a quedar, o que vaya a regresar el pasado desde el prianista, este, los partidos que están aliados, entonces es muy desagradable como ciudadano, muy, mucha impotencia te deja esta situación, porque piensas Morena es un partido nuevo, que está, que trajo vientos nuevos al país, y esperamos en consecuencia que traiga candidaturas nuevas, diferentes, y resulta que te están postulando a los mismos de, en muchos lugares, en muchos casos, a los mismos de siempre, o a otros rostros, pero con las mismas prácticas de siempre, ¿no? Así es, y mira, este es, este es un problema que, que también es motivo de, del debate interno en, en Morena, ¿no? Porque cuando se pone por encima la ambición personal, el interés personal, suceden estas cosas. Hay que entender que los partidos se constituyen y se organizan en torno a un proyecto político, que es un proyecto político general, colectivo, de una, de una, de un sector de la, de la ciudadanía, que propone ese proyecto precisamente para dar respuesta a las necesidades y a los problemas del país. Pero cuando hay personas que ambicionan llegar al poder, entonces, el, 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 lo fundamental que es el proyecto de nación, el proyecto colectivo, el proyecto de, del partido, se pone a segundo plano y se privilegia el interés personal. Y entonces, se busca por todos los medios de hacer prevalecer ese interés personal. Y entonces, es cuando los egos, es cuando la parte, digamos, la peor parte del ser humano aflora y empieza a generar los problemas al interior de la, de la, de la organización. Porque hay quienes participan y aspiran a cargos de elección popular, pero lo hacen en función del proyecto. Y en el momento en que, bueno, pues no resultó la persona, este, beneficiada por X circunstancia, bueno, asume una postura de disciplina de decir, bueno, pues no me tocó, no salí, pero yo no voy a dividir al partido, yo no voy a poner en riesgo lo, lo principal que es el proyecto. Este, este pensamiento, ¿verdad? Es el que está detrás de la, de la, de esa actitud que tú mencionas de disciplina. No es una disciplina ciega, aborregada, es una disciplina que pone por encima el proyecto nacional. Entonces, ok, por el momento, como dijo Chávez en su, en una ocasión, ¿no? Por el momento, no, no lo ganamos. Pero eso no quiere decir que ya se doblaron las manos, ¿no? Se continuaba trabajando para que se hagan reales estos principios, estos, estos propósitos en, en el movimiento. Sí. Entonces, sí hemos tenido desgraciadamente, ¿verdad? Este, en Morena, funcionarios que no corresponden, que no corresponden al, al, al proyecto o, o a las expectativas que la gente había puesto en ellos. Precisamente porque ponen por enfrente su interés particular, personal o de grupo, ¿no? Sí. Y no es la causa general, que es la cuarta transformación. Entonces, ¿cómo eso se va a resolver? Dicen, bueno, pues es que eso no tiene solución. Sí la hay. Y es precisamente el principio democrático lo que hace que las cosas se pongan en su lugar. Mientras se siga favoreciendo la, el protagonismo de las personalidades, mientras se siga favoreciendo el acuerdo en lo oscurito, la componenda en la cúpula, el problema va a subsistir. En el momento en que se abran las amplias puertas de la democracia en, en, en los partidos, se acaba. ¿Por qué? Porque entonces ya el que decide es el militante, es la gente. Y es muy complicado. Ajá. Perdón. Hay que abrir esas puertas de la democracia desde la base. Así es. Y yo he escuchado a ti muchas veces decir esto que estás diciendo, Armando, de no esperar a que órganos de dirección burocráticos y empantanados, ¿verdad? Que no están, este, actuando, te convoquen. Te he escuchado decir, vamos haciéndolo nosotros mismos, les dice esta. Claro. Claro, tenemos todo el derecho de hacerlo. Esta, esta convención que es convocada por militantes en lo particular y que puede llegar a conclusiones muy valiosas para el fortalecimiento de Morena, ¿qué posibilidades reales tienen de que sus acuerdos sean tomados en cuenta ya institucionalmente? Mira, la posibilidad está en que el movimiento siga avanzando, se siga fortaleciendo y que y que venza la la resistencia, que puedan existir desde arriba, desde esa burocracia, ¿no? Entonces, yo digo, ahorita yo soy optimista, muy optimista de que todo esto se puede lograr. Hay quienes dicen que mejor hay que formar otro partido, que mejor hay que salirse. Yo les he dicho a esos compañeros, miren, si nos salimos ahorita para formar otro en el otro, va a suceder exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no vamos a estar ajenos a la influencia de esas gentes que andan buscando por dónde y que se y que se ubiquen allí para hacer realidad sus objetivos, no de la causa, sino particulares. Si ya está el movimiento, si ya está Morena, si Morena es un partido triunfante, que está ahorita ejerciendo el poder a nivel de toda la república y en muchos lugares, los poderes locales, lo que tenemos que hacer es corregir, en vez de irnos a a otra parte, porque es dejarles la mesa servida a los que han estado pugnando por eso, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es precisamente continuar al interior del partido dando la lucha porque realmente sea la militancia la que mande, que se haga efectivo ese principio democrático de que el poder está, en el caso del partido, en las bases militantes. Ok. Armando, Olga, he estado escuchando mucha atención, aparte de estar compartiendo el programa, quiero agradecerle muchísimo, queridísimos amigos de Cuatro Vientos que estén también participando con sus comentarios. Irene Ríos, muchísimas gracias por lo de ayer, te agradecemos mucho, mi estimada Irene, te mandamos de nueva cuenta un muy afectuoso y cariñoso abrazo. Por mucho cumpleaños. Por tu queridísimo cumpleaños. Julia Valdés, muchísimas gracias. Gracias Israel, Akad, Romero, muchas gracias, nos están compartiendo y están apoyándonos, compartiendo el programa también, muy amables por sus comentarios, gracias por lo que dicen de nuestro programa, muchísimas gracias, se los agradecemos muchísimo y pues siempre nos obligan a ser mejores, que eso es lo mejor de todo finalmente. De nueva cuenta, nos invitamos a que si les gusta el programa, le den un like y también lo compartan, pero que se suscriban también a YouTube, a YouTube, a nuestro canal Cuatro Vientos y que también pues entren también a nuestra página en la internet, cuatrovientos.net, ahí está también nuestro portal, ¿verdad? Es la columna vertebral finalmente de este proyecto periódico independiente acá, desde Ensenada, Baja California, México. Armando, fíjate qué interesante todo lo que han estado comentando, me ha gustado mucho, este, y sí, es ya muy marcada la inconformidad en diversas partes del país. Cada vez esto, Armando, yo creo que tú lo has constatado, nosotros lo vemos constantemente cuando termina un proceso, o antes de cuando están empezando los procesos electorales para la selección de los candidatos, siempre desde que entró este proceso de las encuestas, siempre generó y ha generado grandes inconformidades, que no trascienden por el aspecto que ustedes han platicado, los morenistas finalmente deciden, bueno, vamos a irnos mejor unidos, no profundizar en las divisiones, y ahí vamos, pero esto parece ser que está comenzando ya a generar crisis más graves, Armando, y lo que están ustedes convocando para hacer esta asamblea el próximo cinco de febrero, pues evidentemente abona a favor de que, pues, se rescate, se rescate, están muy a tiempo de rescatar a su partido, y es necesario para la vida democrática del país, o sea, sí, los morenistas están muy bien que se que arreglen la casa por dentro, pero el país requiere requiere partidos consolidados, fuertes, independientes, en donde sus bases sean las democráticamente elijan a sus a sus candidatos, que estén supervisando el bien hacer en gobierno y en materia legislativa, ¿sí? A quienes salen de ese partido como candidatos y finalmente como ya como funcionarios públicos o como representantes populares, ¿no? Entonces, porque a final de cuentas es el partido quien debe de llamarles en primer lugar la atención si se están saliendo del camino trazado por los principios y los documentos fundamentales de este partido, y lo mismo obviamente se aplica a todos los demás partidos, desafortunadamente sabemos en lo que han terminado Acción Nacional, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Revolución Institucional, Movimiento Ciudadano, ya sabemos que finalmente siempre tampoco han sido congruentes con sus principios, y muchas veces los ciudadanos comunes, los ciudadanos de calle, pues ya incluso dudamos mucho de que existan principios al interior de los partidos, porque vemos que finalmente son rebasados por todos las, por todo tipo de intereses. Pero obviamente este tema de lo que está sucediendo con la selección, la selección de candidatos ahora para las seis candidaturas a la a gobierno de los seis estados que van a estar en en disputa este año, pues generó graves crisis, y lo que ustedes están adelantando, y lo que están denunciando de cómo, de cómo la opacidad finalmente ha permeado el ámbito de las elecciones internas en Morena, lo acabamos de ver los resultados, ¿no? De el pasado sábado este Armando, tú de seguro sabes lo que sucedió allá en Durango, cuando Mario Delgado, que es el líder nacional del partido Morena, pues es abucheado y prácticamente lo sacaron, lo corrieron de un evento en donde él fue a Durango a presentar a Marina Vitela y le entregó su constancia como la única precandidata a la gubernatura del estado de Durango, no sé si tú sabías que hubo ese, 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 esa expresión popular, lanzaron huevazos, le aventaron fueras, traidor, y no de la primera vez que ocurre, pero cada vez, este, esto está sucediendo más frecuentemente en estas designaciones que se hacen a través de las, de las encuestas que como tú bien dices, viven en medio de la opacidad, por decirlo menos, y lo mismo ha sucedido en Oaxaca, lo mismo ha sucedido en Tamaulipas, lo mismo ha sucedido en varios estados de la república donde se han dado este tipo de confrontaciones, y creo por eso mismo que es muy importante lo que ustedes han convocado para la asamblea del cinco de febrero, porque creo que es el momento en que ustedes le pongan realmente las banderillas al toro, y que entren los picadores para comenzar a amasar a ese toro de la, de la incongruencia dentro de de dentro de Morena, que pues lo hemos por por donde hemos visto está este el tema de que arranca este tipo de de grandes imposiciones, pero también estas grandes disputas al interior del partido cuando se designan los candidatos, bueno, por las primeras candidaturas, o de las primeras candidaturas que generaron una enorme inconformidad al interior del partido por las encuestas y los resultados poco claros, poco transparentes, y bueno, ahora Mario Delgaro, y estos, y el caso de Jacob, me voy a un poquito rápido, el caso de Jacob es increíble que también este ya ahora se le ordena a la Comisión de Nueva y Justicia del partido Morena, pues a que le restituyan sus derechos políticos después de que se los habían quitado, pues porque simple y sencillamente la señora, pues se negaba, se niega a transparentar, otra vez el tema de la transparencia, pues este este asunto de que de presuntos desvíos de dinero. Cuatrocientos millones de pesos. Nada más y nada menos, dígate nada más, cuatrocientos millones de pesos en dinero de Morena, ¿no? Y es diputada. Y ahora es diputada, efectivamente. Y por otro lado está, está, bueno, está Jacob, en este caso, está Mario Delgado, con ahorita el último escándalo es el sábado pasado, y está Ricardo Monreal, ¿no? Está Ricardo Monreal que lanza y aprueba e impulsa una comisión para, este, analizar a un gobierno de Morena en Veracruz. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de que es también importante de que un morenista, pues, busque la transparencia de lo que se está haciendo en un gobierno. Oye, aquí, pues, el antecedente de Ricardo Monreal es que desde hace rato, pues, anda en la campaña política, y pues, está prácticamente hecho a un lado ya por el partido Morena y por el presidente de la república en la carrera presidencial a la candidatura por parte de Morena. Entonces, Armando, a mí me gustaría mucho conocer, ok, ya sé que esto se va a desarrollar a través de mesas de trabajo, pero ¿qué crees tú que vaya a suceder con el tema de las propuestas? No sé si tú tengas, por ejemplo, una propuesta en la forma en cómo se podría democratizar de nueva cuenta el tema de los procesos de selección interna de los candidatos. Bueno, ahorita expusiste lo de las asambleas, este, distritales, electorales, para elegir a los candidatos, y si hay todavía dificultad para sacar a un candidato, hablaste solamente, entonces, entraría como una herramienta la encuesta, y una encuesta obviamente transparente, bien hecha, ¿no? Y que se dé a conocer. ¿Esa es tu propuesta, Armando, para la ponencia que llevas, o es más compleja? Sí, mira, este, primero, estas expresiones que se han dado, yo no las comparto, el de gritarle a los dirigentes del partido hayan llegado como hayan llegado, y aventarles huevazos a mí no me parece una estrategia adecuada, me parece más adecuado hacer lo que se está haciendo, que es esto de convocar a la convención, hay que darle una salida inteligente, lo otro no lleva a nada, lleva a darle armas a la oposición para que nos ataque, lleva, vaya, son expresiones, yo las entiendo, pero no las comparto, yo no me atrevería a hacer eso, no por por temor, no lo haría por convicción, ¿no? O sea, yo he tenido la oportunidad de ver a Mario Delgado cuando mandaba aquí, que vino en ocasiones en la campaña, de haberlo encarado, haberle reclamado, no era el momento, ni la forma, no iba a lograr nada, ¿verdad? Si acaso ahí que algunas personas me dijeran, oye, qué bien, no, no, no ganaron no nada, ganamos más haciendo lo que, lo que, lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, organizar este movimiento interno para democratizar al partido. Bien, con respecto a lo otro, ¿qué se puede hacer? Mira, yo decía hace un, hace un, hace un rato que el principio esencial es que sea la gente la que, la que gobierne, la que mande. Entonces, una de las propuestas que estamos planteando es esta, esta, este principio también se traduce en otro que el presidente lo menciona mucho de que el pueblo pone, el pueblo quita. La militancia pone, la militancia quita. Bueno, pues hay que poner en los estatutos la revocación de mandato. Ah, qué interesante. Y que haya un mecanismo a través del cual muy bien reglamentado, los militantes que estén inconformes con un dirigente, no tengan que esperarse que haya un congreso para quitarlo, sino que puedan en un momento dado decir, ahí, ahí, ahí se quita. Y está contemplado en el estatuto, ¿eh? Pero digamos que no de manera muy clara, porque la, la, la militancia puede citar a una, a una asamblea y remover a un dirigente, pero es todo un proceso complejo que lo hace prácticamente, o sea, muy difícil de lograr, ¿no? Son demasiados candados. Entonces, claro, tampoco se trata de que haya una situación así en la que por cualquier cosa se quiera revocar el mandato de un dirigente, ¿no? Debe de haber razones, ¿no? Debe de haber razones, pero tenemos que buscar la manera de que ese proceso sea factible, se pueda realizar. Entonces, si se menciona como principio interno la, la cuestión de la revocación del mandato expresamente, me canso que los dirigentes se van a cuidar de hacer, este, cosas que pudieran en un momento dado, este, llevarlos a, a estar en una situación de esas, ¿no? Ese es un, ese es un, un, un planteamiento. Ahora, el otro, a ver, no estábamos preparados para la contingencia, pues hay que tomar medidas para este tipo de situaciones, que no se puede convocar a una asamblea, este, electoral. Bueno, pues propóngase un mecanismo alternativo a la asamblea electoral y que en consecuencia se pueda, la gente pueda decir, yo voto por este candidato. La gente quiere sentirse escuchada, hay que darle esa oportunidad. Y si no puede estar en una asamblea, ¿cómo lo puede hacer? En un proceso de elección interna, con una especie de primarias, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, se instala en un lugar con todas las medidas, este, el protocolo de seguridad sanitario, ¿verdad? Para que la gente vaya y durante un periodo largo, para que no haga colas, o sea, varios días, pueda ir a ese lugar o a esos lugares a emitir el voto en una urna vigilada por representantes de los distintos aspirantes que estén viendo, pues, que las cosas se hagan bien. Vaya, lo que se hace en una elección constitucional, lo podemos hacer internamente, y que la gente vaya y deposite su voto, ¿no? ¿Quiénes? Los militantes, obviamente. Y ahí que se establezca el principio de que, bueno, aquí hay dos candidatos con alta votación, ¿no? Pásese entonces a la encuesta, pero primero consulte hacia la militancia, y que no se ponga como pretexto, es que no puede haber asambleas por la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces nos vamos directo a la encuesta. Y ya se ha hecho un abuso de esto. Se ha hecho un abuso. Entonces, tiene que haber un mecanismo alternativo. La propuesta que estamos haciendo es que haya una elección. Oye, Armando, perdóname tantito que te interrumpa aquí, pero lo que pasa es que también se encuentra con un gran handicap en Morena, los morenistas, porque quien también, desde la presidencia de la República, está proponiendo esto de las encuestas, es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, y tú sabes que en mucha gente, en el partido Morena, pues lo que dice Andrés Manuel López Obrador es tácticamente, y no estoy yo prejuiciándome, ni estoy manejando el concepto, ni la palabra con un afán de desprestigiar al presidente de la República, pero pareciera ser que es ley lo que él dice. Y ese es un asunto, ese es un asunto también de tipo cultural, mi estimado Armando. O sea, yo entiendo, y te lo digo con todo respeto, lo digo con todo respeto, pero cuando el presidente menciona esto, en un método que ya comprobó, mi estimado Armando, que puede prestarse a todo tipo de manipulaciones y a oscuridades, híjole, a veces como también echarle un poquito de leña al fuego, ¿no? Ese es mi punto de vista. Yo te diría que en la respuesta, Armando, nos dieras también tu opinión sobre el planteamiento reiterado que ha hecho el senador Ricardo Monreal de irse a una elección primaria. Sí, mira, es que el principio es que si revisan ustedes el estatuto, la encuesta es después de que se hizo la asamblea, es decir, después de que la militancia emitió su opinión. Entonces, si no hubo consenso, bueno, nos vamos ahora sí a la a la encuesta, ¿no? ¿Cómo se determina? Bueno, a través de una asamblea electoral. Si hay candidatos con muy alta votación, pues si hay uno que tiene tres votos y uno que tiene cuatro mil, oye, pues obviamente no hay para qué lanzar encuesta, ¿no? Es evidente. Ahora, si hay uno que tiene cuatro mil, otro que tiene tres mil ochocientos, ahí se justifica la encuesta, pero es complementario. Entonces, cuando el presidente dice que se haga por encuesta, es precisamente en ese sentido, ¿sí? No sustituye lo que el estatuto ya marca, pues es que tenemos que cumplir la norma, ¿no? Y la norma dice que es la asamblea distrital. ¿Cuál ha sido el pretexto para no la asamblea electoral? ¿Cuál ha sido el pretexto? La pandemia. Entonces, por eso decimos, bueno, en estas circunstancias no nos reunamos, pero evitamos nuestro voto, ¿no? ¿Y la diferencia de esto con la propuesta de Monreal? Pues mira, no sé qué, no sé cuál sea la propuesta de él, este, ya específicamente. Él habla de elecciones primarias. Sí. Yo no sé qué, qué significa eso en lo que él plantea, ¿no? Pero si es esto de que sea la gente la que se manifieste, yo diría cuál es el problema. A final de cuentas, que sea la militancia la que decida quién va a ser su candidato. No hay que tenerle miedo a la democracia. Ahora, este, qué tan efectivo sea lo que está planteando Monreal, a mí me parece que más bien es para oponerse a que le vayan a salir con una encuesta que lo deje afuera. Bueno, pues, tiene tanto derecho a él como cualquier otro de aspirar a ser candidato a la presidencia. ¿Quién decide? Decide la militancia. Si él se gana la mayoría y lo eligen, pues será el candidato de Morena. Aunque a muchos no nos guste, aunque a muchos no nos guste. Y fíjate, y a lo mejor hasta el planteamiento de Ricardo Monreal, este, es de buena fe, pero no se puede confiar. Primero, el personaje es medio, medio tenebrosillo, medio, medio maquiavélico. Ya sabemos cómo es la personalidad y el qué hacer político de este, de Monreal, de Ricardo Monreal. Pero incluso hasta para poder sacar adelante esto que él está planteando de una elección, este, a través de un, del voto directo de los, de creería, como tú bien lo dices, pues primero que nada, crear un padrón confiable, un padrón confiable, sí, y un sistema de elección que incluya también ya los métodos tecnológicos, estos, estas, estas cosas tan innovadoras, que ya son comunes en muchas naciones del mundo, en donde hay democracias abiertas así, y en donde directamente un ciudadano puede votar desde la comodidad de su casa, incluso hasta con anticipación de un mes, así lo hicieron en Estados Unidos, así lo han hecho en infinidad de países. Ahí está el, 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 el ejemplo de los petroleros, ¿no? Van a elegir. Por ejemplo, por ejemplo. O sea, pero para eso se requiere un sustento legal, confiable, este, democrático, abierto, transparente, que es el padrón electoral, porque, pues yo sé que desde el dos mil diecisiete creo que lo habían cerrado el padrón, ya los estaban haciendo inscripciones, y, y ese padrón en este momento, y ya desde el año pasado, y el año antepasado, ya era objeto de, de disputas porque se les restaba credibilidad, y hubo personajes que incluso estuvieron inscribiendo a personas que estaban pidiendo su registro después del dos mil diecisiete, y entonces es un, es una chavacanería ese, ese padrón, y si es urgente que lo, que lo arreglen, este, Armando. La cuestión es cuando hablas también de una elección interna, es una elección primaria, ¿será una elección primaria de los morenistas, o será una elección primaria abierta a toda la ciudadanía? Esa es la cuestión también. No, mi, la propuesta que llevamos acá de Baja California es que sea cerrada a los miembros de Morena, pues. Sí, porque parece que la propuesta de, de Monreal es una primaria abierta. Porque sabe que dentro de Morena, pues, no tiene mucha estructura, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y eso ya, lo, 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 digamos, lo, lo hable que pueda tener su propuesta, pues, ahí se pierde, ¿no? Sí. Ahí se pierde. ¿Qué detiene? ¿Qué detiene lo de la revisión y la depuración y y la profesionalización del padrón, Armando? ¿Qué lo detiene? Sí. Las ambiciones personales y de grupo. Esas que precisamente la convención del día cinco va, va, o pretende romper, ¿no? Pretende romper porque ya se había iniciado el proceso, pero también se inició de manera muy accidentada y se tuvo que suspender. Y ahorita sigue, sigue así. Miren, cuestiones tan elementales, ¿no? Este, que no se puede afiliar porque no hay un formato único. O sea, un formato está parando todo esto, que porque no se ponen de acuerdo. Miren, yo les he dicho a los compañeros, el estatuto dice que es una prerrogativa del miembro del partido contribuir al fortalecimiento del mismo. ¿Quién tiene que hacer la afiliación? Los miembros del partido. Así es. ¿Quién tiene que organizar los comités? Los miembros del partido. Así es. No hay nada que nos pueda impedir hacer eso. ¿Con qué formato? Con el que quieran. Inventemos uno. Pero es que tiene que haber uno a nivel nacional. Bueno, recojamos los datos en cualquier formato y el día que se resuelva, pues vaciamos la información. Pero no nos detengamos en la labor de afiliar y de organizar. Oye, Armando, ¿se ha hecho una auditoría al padrón? En Morena, ¿alguien ha hecho una auditoría a ese padrón? ¿Lo tendría que validar el Instituto Nacional Electoral? Que sabemos que tenemos ahí un, tienen ustedes ahí un, presumiblemente un enemigo. Y segundo, sabemos también que en los estados, bueno, tenemos ejemplos acá en Baja California, que han existido gente o de un gobierno que salió o del gobierno actual a nivel estatal, pues que ya quieren meter también manos sobre el padrón y sobre los procesos de afiliación, y hacen a un lado a los que originalmente hicieron el padrón y el trabajo político electoral de formar incluso los cuadros electorales del partido, pues quién sabe con qué malditos objetivos, intereses, ya están de por medio. Pero, ¿se han hecho estas tres cosas? O sea, ¿existe una auditoría? Mira, existe una certificación del padrón por parte de las autoridades electorales. Legalmente así se tiene que hacer. Y y Morena tiene un padrón registrado en el INE. El problema es que no se ha actualizado. El padrón que de Morena que tiene el INE tiene menos de cuatrocientos mil miembros a nivel nacional y no somos cuatrocientos mil militantes en Morena. Se estima que superamos los tres millones, pero ese padrón de tres millones no está certificado por el por el INE. ¿Por qué? Porque la dirección nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, no lo ha certificado. Y entonces lo que se dice es, bueno, este proceso de depuración o de actualización del padrón, ¿verdad? Se tiene que hacer porque entre lo, entre ese padrón original que está dado de alta en Morena, en el INE desde dos mil catorce, trece, catorce, que se, que Morena obtuvo su registro, no ha tenido actualización. Y entonces, este, muchísimos compañeros no pueden alegar legalmente su pertenencia a Morena porque no están en el padrón certificado por el INE. Están certificados. Dicen algunos en el partido, ah, pero está en el padrón interno. Bueno, y ¿por qué demonios el padrón interno de Morena no está certificado por el INE? Ese, ese ha sido el problema original, fue precisamente el problema entre Berta Luján y Jekol, cuando no pudieron ponerse de acuerdo, cuando Jekol llevó todo el proceso a judicializarlo también, cuando dijo, este, el padrón electoral no es el que reconoce el INE, en fin, ese, ese asunto del padrón, Armando, tú lo ves relativamente fácil si se actúa de buena fe, se puede resolver. Por supuesto, por supuesto, no tiene ninguna complicación. Se hace un embrollo, una madeja totalmente embrollada con nudos difíciles de quitar, cuando el padrón, la elaboración del padrón, queda en manos donde interviene uno y otro grupo, una facción y otra, y finalmente alguien quiere controlar y decir quiénes son militantes y quiénes no, porque de eso depende sus sus futuros y sus carreras políticas, ¿sí? O sea, llevar el padrón a sus incondicionales para que voten por ellos a la hora de elegir consejeros, a la hora de elegir candidatos. Mira, por eso precisamente decía yo hace rato que cuando se pone por enfrente el interés personal, la ambición personal, a lo que es el proyecto general, en este caso el proyecto del partido, es cuando surgen estos problemas, porque esto se ha embrollado precisamente porque hay quienes buscando proteger sus intereses personales ponen trabas para que las cosas no fluyan y tener la posibilidad de manipular, así como tú lo has dicho, ¿no? Morena tiene personas que son algunas militantes y otras simpatizantes, pero que gozan de un prestigio personal de intachable, de honestidad, no podría quedar en manos de una comisión así de ese tipo, una primera validación interna del padrón para luego llevarlo a certificar al INE y qué posibilidades hay de que de que de que una comisión de gente que no tiene interés personal en hacer una carrera política y que no está comprometido con grupos facciosos y que y que comparte tu tu visión de cómo de cómo hacer las cosas, qué posibilidades hay de que de que en una instancia así sea la que se encargue de decir este es el padrón de los militantes de Morena. La instancia que debe de llevar adelante este proceso es la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría de Organización puede auxiliarse, puede nombrar otras personas que la auxilien en esta situación y y la la Secretaría de Organización podría convocar a a este tipo de personalidades para que hagan esa esa validación, vamos a decirlo así, del padrón electoral. El asunto es verdad que luego hay organismos colegiados que excediéndose sus atribuciones, toman decisiones, que este obstaculizan el 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 verdadero este ejercicio de la norma del partido. Entonces, una de las propuestas que estamos haciendo también es que se acote, es decir, que se limite la discrecionalidad de los órganos ejecutivos, ¿no? Para no estar en manos, pues, de una oligarquía, es decir, que decisiones fundamentales se tomen en órganos más amplios, colegiados, en donde haya mayor representatividad, porque. Lo que pedía Xochitl Zagal, esta joven que es de la que es de precisamente la Secretaría de Organización, y yo la estuve escuchando en una serie de videos, este, donde precisamente en un momento en que se estaba discutiendo lo del padrón, que Mario Delgado y otros nos hablaban a crear una estructura que parecía paralela a Morena, y Xochitl Zagal, la secretaria de organización de Morena, dijo, vámonos sobre el padrón, vamos a crear el padrón y a y a pegarnos a la vida institucional del partido, pero no la dejaron, no la dejaron. Ahí está, pues, la situación, ¿no? De cómo se genera, y por eso es esta convención, porque hay que sacar esta esto adelante. Ahora, el asunto está en que al interior de estos órganos, digamos, nivel comité ejecutivo, que son quince, veinte compañeros, veinticinco compañeros, ¿no? Que han estado tomando todas estas decisiones, y que en un momento dado son muy susceptibles a que se formen bloques al interior de esos órganos, que impidan una verdadera discusión y representación de las cosas, porque pues se va a la planadora, votan y sacan los acuerdos, ¿no? Yo no yo no estoy en en desacuerdo que el comité ejecutivo tenga facultades para este formar cuerpos como estos, ¿no? Que 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 fortalezcan una política central como puede ser la 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 reactivación, o más bien la actualización del padrón, ¿ok? Ah, pero que lo haga apegándose al estatuto. El problema que de esta decisión que se tomó es que olímpicamente dejaron fuera la secretaría de organización cuando desde el punto de vista legal interno debe ser la secretaría de organización que se va a contar. Entonces, ¿qué que debió haber? ¿Cuál debió haber sido la la el acuerdo, digamos, correcto del comité ejecutivo nacional? Formemos esta este cuadro para apoyar esta cuestión, esta estructura, pero bajo la dirección de la secretaría de organización. Así. Bajo la coordinación de la secretaría de organización, dándole su lugar, pues, no no desplazándola olímpicamente, ¿no? Como si no existiera, pues. Sí. ¿Qué te parece, Armando, si el tema este ya de de Morena? Lo dejamos aquí para verlo ya el próximo lunes, ya una vez que haya pasado la asamblea, y que para tener oportunidad de escuchar tu opinión sobre esto que está sucediendo en el Senado, lo que ha sucedido ahí, que aunque ya hay un desenlace inicial del conflicto, pero que inicia cuando Monreal empieza a cuestionar muy duramente al gobierno de Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, le hace acusaciones muy severas respecto a que están interviniendo, este, subordinando al Poder Judicial, y que bajo esa, este, decisión de Cuitláhuac, se apresa al colaborador de Monreal, que sale en Monreal a defenderlo con todo, a Ríos, ¿cómo se llama? No recuerdo el del río, pero, del río, yo alegro, algo así, ¿no? Bueno, y, y, este, y que ahorita, este, bueno, está bajo, bajo proceso él, pero que es un militante de movimiento ciudadano, el que está defendiendo Monreal, Monreal propone la creación de una comisión desde el Senado, que investigue la actuación del gobernador de Cuitláhuac, y le dan esta comisión, ni más ni menos que al líder vitalicio de movimiento ciudadano, a Dante Delgado, y esto provoca una reacción muy fuerte al interior del grupo parlamentario de Morena, a punto tal de que al menos la mitad de los senadores de este grupo parlamentario, pues, se manifiestan su oposición, y termina el propio Dante Delgado diciendo que por presiones de Morena, él decide, este, abandonar esta famosa comisión, y hace, esto provoca también la intervención del gobernador, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para decir, pedirle a Morena que busque la unidad de su grupo, este, parlamentario en el Senado, porque tienen en puerta discusiones y temas muy importantes para la nación, la propia ley eléctrica y la defensa del litio. Este, danos tu opinión sobre todo este conflicto, por favor, Armando. Pues mira, a mí me parece que es un conflicto que que no tiene una razón de ser que pueda ser aceptable. El hecho de que se haya detenido, se llama del río Virgen, se apellida. ¿El río qué? Del río Virgen. Ah, Virgen. Sí. Del río Virgen. Sí, tiene un apellido. No recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre. Cada quien, cada quien. El hecho, el hecho de que se le haya detenido imputándole un delito, pues, es un tema meramente judicial. José Manuel. Sí. Ajá, José Manuel del río. Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política que preside Ricardo Monreal en el Senado de la República. Así es. Y que debía haberse tratado con mayor cuidado y responsabilidad. Evidentemente, bueno, si Monreal lo tiene como secretario técnico del Senado, pues, es una persona a la que le tiene confianza. Y cuando una persona de tu confianza resulta agredida, pues, evidentemente, uno reacciona, ¿no? A ver cómo. Ah, pero hay que ver cómo reaccionas. Sobre todo tomando en cuenta lo que está involucrado, lo que está en juego, ¿no? Que es la imagen del partido, la unidad del partido. El problema es que aquí, este, y es mi opinión muy personal, no tengo, este, pruebas para sustentarla. Son simples conjeturas a partir de una situación de lo que se alcanza a ver. Es que Monreal viene construyendo desde hace mucho tiempo su candidatura a la presidencia de la república. Ese ya es un propósito personal. Está poniendo por enfrente del objetivo de la causa el propósito personal. Y en esos enjuagues está las relaciones con otras organizaciones. Él es el coordinador de la, presidente de la Junta de Coordinación Política. Tiene que tratar con todos los partidos. Claro. No lo ha hecho tan mal. Más bien lo ha hecho bien, pienso yo. Es decir, ha buscado la manera de consensar. Acordémonos que muchas, este, reformas. En el momento del trabajo, muchas iniciativas ahí. Salieron con un alto porcentaje de votaciones. Se logró que la oposición apoyara, ¿no? Consensos para apoyar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Claro. En la cámara de, en la, en las cámaras tiene que haber personas al frente de este tipo de instituciones capaces de conciliar, de, de, de agrupar, de, de destrabar cosas para que fluya, ¿no? Bueno, yo pienso que no lo ha hecho mal. El problema es que eso lo está utilizando para lo otro, que es su ambición de querer ser el, el candidato a la presidencia de la república. Y seguramente en esa, en ese, en esa construcción de esta candidatura, tiene arreglos con Movimiento Ciudadano, que es representativo de una fuerza política menor, pero que ahí está presente, ¿no? Y que tiene, gobierna dos estados muy importantes. Es Jalisco y, y, este, Nuevo León. Nuevo León, sí. Nuevo León, sí. Y Veracruz es de mucha importancia para ellos porque, aunque lo gobierna ahora Cuitláhuac, Cuitláhuac García de Morena, pues es la tierra natal de Dante Delgado, desde donde, desde donde ha formado su, su cacicazgo político, tiene veinticinco años al frente de su partido, ¿no? Así es. Y el, y el delito, para quienes nos están escuchando, Armando, y que no, no esté, no tienen el dato, no lo recuerdan, el delito del que se acusa a José Manuel del Río Virgen, es del presunto homicidio doloso de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía veracruzana de Cazones de Herrera, un municipio que, lo escuchas así y parece que no fuera tan importante, pero sí lo es, es un municipio importante de Veracruz, y este candidato René Tobar fue asesinado treinta y seis horas antes de las elecciones del pasado seis de junio. Entonces, es un... Y mira, entonces, este, retomando el hilo de la, de la reflexión, ¿no? Ahí es donde se complicó todo, porque fue desmedida la reacción de, 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 de Monreal, ¿no? Este, no buscó un acercamiento, desde el primer momento dijo, ahí hay represión, y empezó a descalificar al gobierno de Veracruz, ¿no? Y empieza incluso a ponerse en una postura bastante distante de la del propio presidente de la república. Pienso que la, ahí, Monreal se, se, se excedió, perdió la brújula, perdió el, la, la compostura, y alentó toda esta situación, bueno, hasta formó, ¿no? Este, por encima de la norma interna del Senado, una comisión que iba a investigar el caso, cuando no podía hacerlo, porque tenía que haber sido esa comisión formada y aprobada por el pleno, y la forma, en un momento en que el pleno no está en reunión, no está, no está, no está convocado, está la, 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 eh, comisión permanente del Senado, la que está, pero esa no tiene facultades para nombrar este tipo de comisiones, por eso es que se le cayó, y entonces, este exabrupto, ¿verdad? Por defender sus amarres, sus acuerdos con otras organizaciones, en este caso con el Movimiento Ciudadano. Vaya, a mí me parece que Monreal fue chamaqueado por el dirigente de, de, de Movimiento Ciudadano. Híjole, Monreal es muy colmilludo, yo quiero comentar algo. Y se lanzó muy duro con la Cuecláhuac. No, no, no es un, no es un, no es un parbulito, este, Ricardo Monreal. Ricardo Monreal tiene una historia política, electoral, muy grande, muy, 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 muy grande, de muchos años, desde su época de pista, y después, eh, su transformación a, a, a Morena, ¿no? A Perredista y después a, 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 a Morena. Pero, lo cierto es que no hay que olvidar que, como tú bien dices, eh, está, está mostrando ya signos de desesperación, porque, pues, cada vez se está, está viendo más alejada la posibilidad de ser el candidato a la presidencia por Morena. Bueno, pues, este, otro antecedente importantísimo es que intentó crear su partido político, Fuerza por, Fuerza por México, pues, era, era un, era un órgano político electoral hecho a la medida de, de Ricardo Monreal, y no prosperó, ¿no? Y la jugó contra Morena. Simple y sencillamente le dijo, no, no queremos nada con, y bueno, no, no pasó, no pasó el proceso electoral, no, no tuvo el, el respaldo popular, y no tiene registro. Entonces, hay que tratar de, también, de entender a este hombre desesperado, un súper ego, un ego muy fuerte, que cree que él es el, 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 el líder que el país requiere, ¿no? Bueno, en fin, Armando, ya pasamos un poquito más de la hora, y me gustaría. Cerraría con esto, ¿no? Este, sí, es, es una persona que tiene derecho legítimo de aspirar a hacer el candidato a la presidencia de la, de la república. Ahora, hay que ver cómo lo procesa. Y yo lo que veo aquí es que cometió un grave error, y que, y cuando digo que lo chamaquearon, no es porque sea ingenuo, porque le falta experiencia, no, es que precisamente estas debilidades de la condición humana de cada quien, son las que lo llevan a cometer errores. Bueno, es que muchísima gente comete errores, muy preparados, con mucha experiencia política, y cometen errores, porque por esto, precisamente. Por esa desesperación, por el poder. Por la ambición personal. La ambición. Es lo que los lleva. Claro. Es lo que los lleva, porque ponen por encima eso, ¿no? Entonces, a mí me parece, a mí me parece que, este, en el caso, por ejemplo, del Senado, bueno, pues, la reacción fue también fuerte. La mitad de los senadores de Morena, dijeron, espérate, no, nos estás embarcando en una cosa en la que nosotros no tenemos nada que ver. Si tú, como, como senador, como persona, decides hacer eso para, para tu proyecto, es tu proyecto, y aviéntate tú solo y asome las consecuencias, pero no embarques a la, a la fracción parlamentaria de Morena, ni a todos los senadores de Morena. Armando, precisamente con eso me gustaría que, que pudieras hacer un término ya del programa. Viene el cinco de febrero, ya estamos aún a la vuelta de la esquina. Tu conclusión, ¿qué crees que debe de suceder en esta asamblea? ¿Qué está en juego, este, mi estimado Armando, este cinco de febrero, por favor? Y con eso cerramos si quieres. Yo creo que esta asamblea se convocó con, con la idea de que lo que está en juego es el futuro del partido, el futuro de Morena, y de, y en buena medida, el futuro de la cuarta transformación. Ahí colocaría yo la, la, la dimensión, la importancia del, del evento. No es un movimiento separatista, es un movimiento que busca, como ahí dice, reunir al partido, y no, no reunir de juntarnos, reunir, o sea, unificar al partido. Ese es el propósito de la asamblea, expreso. ¿Qué puede resultar? Ojalá, esa es, esa es la pretensión, que el movimiento de las bases militantes se articule, se consolide fuertemente, y que nos sacudamos las burocracias. Eso es lo que, a lo que, a lo que deberíamos de llegar. ¿Lo podrá lograr? Bueno, pues ahí ya entrarían las, las dotes de, de pitonizo que alguien pueda tener. No sabemos si se puede lograr, ¿Verdad? Pero esa es la intención, ¿Verdad? Y en eso muchos tenemos empeñados nuestros esfuerzos. Perfecto. Pues Armando, muchísimas gracias. Queda abierto ese eslabón como tema obligado para el próximo lunes. Si sucede algo de trascendencia, pues lo agregamos, tocamos esto de entrada y agregamos el próximo tema. Y nos vemos el lunes y que tengan muy bonita semana, Armando, muy provechosa. Gracias, nos vemos. En la red donde todas las voces se encuentran, amigos, a las doce del día tiempo de Baja California, tenemos nuestra segunda transmisión en vivo desde la ciudad mencionada de Baja California, de este día, lunes treinta y uno de enero del año dos mil veintidós. Nos falta una hora precisamente aproximadamente para iniciar ese trabajo. Y no se lo pierdan, amigos de Ensenada, vamos a platicar de algo que de veras está haciendo la comidilla del día. Sí. Una una de las múltiples comidillas del día. Pero tiene que ver, Alicia, tú lo sabes, con el parque Revolución, su remoción, y el tema del kiosco. Nos ha mandado ya, ahorita ya te compartí un pdf que nos hizo el favor de mandarnos previamente a Arnulfo Estrada, cronista oficial de escenar, con él vamos a platicar, y vas a ver, este, algunas fotografías que de verdad están muy interesantes, vamos a compartir, entonces, no se pierda, ese programa está avanzando. Sí, no se lo pierda, suena el tema muy sencillito, así como la historia del kiosco del parque Revolución, pero es que han cambiado el kiosco, nos han puesto ahí otro tipo de kiosco al que no estamos acostumbrados los mexicanos, tenemos poca similitud, más bien ninguna similitud con los kioscos que forman parte de la arquitectura a los que estamos acostumbrados, pero además queremos que nos haga una referencia histórica el cronista con el kiosco aquel que se puso para celebrar los cien años de la independencia de México y que lo hizo el presidente entonces, Porfirio Díaz, y vamos a ver las diferencias entre un kiosco y otro, el intermedio que fue el que quitaron, y no sabemos qué se hizo con ese kiosco que quitaron, pero vamos a platicar de eso, pero hablar del kiosco es hablar del parque y es hablar de las obras que se están realizando bajo la administración de Armando Ayala para remozamiento de la ciudad y que son obras de las que no sabemos con quién se consultó, con quién se decidió, quién dijo que esta debía ser la arquitectura correcta, todavía no conocemos a nivel así popular, ciudadano, los costos, de dónde salen los recursos, sabemos que hay dos fuentes de recursos importantes, y nos puede dar pues el tema a partir del kiosco para ir hablando de otros y otros de círculos concéntricos, hasta llegar pues a abordar un tema muy importante para todos los ciudadanos. Así es, bueno, a partir de las doce del día, amigos y amigas, regresamos entonces en un momentito, si usted está desayunando o va a desayunar o ya está a punto de comer, buen provecho. Hasta luego. Hasta pronto.